Este es otro ítem que genera muchísima polémica y que se suele acumular muchísima cantidad en diferentes modelos, tamaños y colores. Y más aún en las casas donde hay niños. Se multiplican los zappers, los bastitos, platos, con dibujitos, con motivos de todo. Bueno, una vez más el consejo es hagan limpieza y descarte. ¿Qué es lo que se va a ir? No le teman a la palabra tirar, porque no se trata de tirar. Pero bueno, muchas veces dejamos cosas que ya no usamos, que no necesitamos, que están deterioradas. ¿Qué pasa con los zappers? Tenemos una tapa por acá, sin su recipiente, otro recipiente roto. Los zappers tienen una vida útil limitada, no son para siempre. Los zappers se ponen amarillentos, se percuden, se rayan y bueno, cada tanto los tenemos que cambiar. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es comprar dentro de lo posible modelos cuadrados o rectangulares, porque les vuelvo a repetir esta idea de que de esta forma se optimiza mucho más el espacio. Con los redondos se desperdicia espacio y elijan un mismo modelo, color y diseño para poder apilarlos y también por una cuestión de generar armonía visual y también es mucho más fácil identificar cuál necesitamos si tenemos un mismo modelo en distintos tamaños. El consejo es apilarlos y ahora vamos a ver después más en detalles cómo los apilamos y por otro lado presentamos las tapas de manera vertical, todas juntas, de menor a mayor por tamaño. Sí, lo mismo hacemos con las tablas. Las presentamos en vertical dentro de un contenedor y después todo lo que podamos apilar, como por ejemplo acá tenemos tuppers para accesorios de frutas, los dejamos abiertos y apilados los que tienen formatos similares. Tener en cuenta esto que cada tanto debemos renovarlos porque es una realidad que con el uso se van deteriorando y poniendo feos. Bueno, acá estamos en un pequeño espacio de mueble que una vez más, les repito, ubicamos todo donde se usa y se necesita. Este mueble está contiguo a lo que es una galería donde hay un asador, entonces ubicamos acá la vajilla que se suele usar para comer en la galería. Es una vajilla que generalmente se utiliza para los típicos asados de amigos y familiares, entonces dejamos acá todos los vasos y todos los platos. Y de este otro lado que me voy a cambiar, así. Estoy haciendo gimnasia hoy. Acá tenemos también vajilla que se usa en complemento con estas, las garras que van con esa vajilla, más vasos y elementos y accesorios de vajilla que se usan para la picada que se usa en este sector de la casa, en la galería. Vajilla 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 Gracias.